¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuando yo te tiro las frotas! ¡Cuando baja la rueda del aceite más quemado hace que toda la comida se haga broma! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Yo, ¿sabes que vengo raspeando con elegancia? ¡No! ¡Vengo con una goma hija de puta! ¡Que casi pierdo la esperanza! ¡No! ¡Pero no necesito un micro! ¡Tranquilo! ¡Todo se relaja! ¡No venía por nada a sacar réplicas para mí de ganancia! ¡Esa mierda la han repetido todos, pero es la típica jerga! ¡La verdad esa cosa para mí no concuerda! ¡Si ponerte en el ring vos estás tras las cuerdas! ¡Vos venés a goma! ¡Yo le gano sobrio y a verga! ¡Que está en el ring, me dice mi amigo! ¡Hoy soy bolsador, te doy un gancho! ¡Andino! ¡Porque cada que raspeo te lo digo a diario! ¡Escribo R con revolución! ¡Soy un revolucionario! ¡Él es un revolucionario! ¡No me mancho! ¡Él es pícaro! ¡Yo siempre me retacho! ¡Para mí es un fígaro! ¡Te lo juro que lo mancho! ¡Y para mí es tan fígaro! ¡Quieres pegarme un gancho! ¡Yo te doy un gancho al hígado! ¡Ya! ¡Y para ganar si va a perder! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa nada nuestra! ¡Vamos! ¡Pasa nada nuestra! ¡Porque la asamblea! ¡Horga! ¡Nos! ¡Porque la asamblea! Gracias por ver el video.